El comentario de Leila Mejía y Roldán, que según las evaluaciones de una encuesta que salió hoy y midiendo la circuncrición 1 del Distrito Nacional, está tete-tete, cabeza con cabeza, con el número 1 que es un representante de un partido y es varón en la número 1 del Distrito Nacional, Leila Mejía. Gracias, gracias. Me voy a tomar poco tiempo porque es básicamente más una denuncia que un comentario, pero con mucha preocupación. Mientras el país está en elecciones, en encuestas, mientras nosotros estamos aquí trabajando, hay entre 50 y 60 personas en condiciones inhumanas y de hacinamiento dentro de un autobús sin asientos y con poca ventilación, esperando audiencia de medida de coerción en Santo Domingo Este. ¿Cómo es posible que después de tantas reformas y de tantas novedades en el Poder Judicial todavía al día de hoy, en el año 2020, tengamos que denunciar cosas como esta, que es un elemento adicional a lo terrible que ha sido la administración de justicia, no solo por el fondo, sino también por la forma en Santo Domingo Este, en el palacio que está en la zona oriental? Lo digo porque los que están ejerciendo saben que desde hace muchos años la oficina de atención permanente allá es en un jurgón. Y ahora se ha dado esta situación que fue a propósito de que la cárcel que está dentro del palacio, que se usa para estos fines, fue demolida por el Poder Judicial. Sin embargo, no tienen ningún plan, ni han mostrado ninguna iniciativa desde construirla. Entonces, la brillante decisión que tomaron para resolver el problema de la cantidad de personas que quedan detenidas esperando una audiencia de medida de coerción, es parquear un autobús en el sol, sin asientos, con un par de hamacas que lo han llenado de hasta 60 personas. Algunas de esas personas son muy mayores, hay personas de más de 75 años de edad, y hay personas también con... Ciego, ciego, un ciego. Eso iba a decir, hay personas con discapacidad, hay un novidente, hay un joven, muy joven, que es sordo, mudo, y en el caso de él específicamente, tiene 18 días, 18 días en esas condiciones. 18 días, ahí hacen de todo. Claro. Había el 62, Leila, 62 seres humanos apiñados ahí. Sí, imagínate, en un autobús, todos juntos, que cuando quieren ir al baño tienen que avisar al policía. Entonces, hay un elemento que se le suma a esto que de por sí es un trato inhumano. Y es que estamos en medio de una pandemia, y pudimos ver, creo que fue S.I.N. que envió reporteros y camarógrafos y cargados. Sí, fuimos nosotros, sí. Eso dio pena, Leila. Y en las imágenes se pueden ver, no solamente las condiciones, el hacinamiento. Imagina el calor a esta hora, el calor. El calor, el calor terrible, pero ojo, no tienen mascarillas, y ahí no hay ningún control de quién entra. Es decir, están expuestos todos los que están allá adentro, porque podrían haber personas contagiadas y no saben quién va a entrar mañana, y quién va a entrar pasado mañana. Y están todos apiñados allí, sin mascarillas. Ahí no hay forma alguna, en este pequeñito espacio dentro de un autobús, de guardar aislamiento. Y también se exponen, por supuesto, a los agentes policiales que tienen que cuidar esa cárcel improvisada que ha puesto a ir el Poder Judicial. Yo estuve investigando a quién le competé esto, y pensé que era procuraduría, pero no. No, de hecho, de hecho, la Procuraduría le ofreció al Poder Judicial construirle una pequeña cárcel, y le presentó la propuesta y hasta los planos. Hace semanas la Procuraduría hizo esa propuesta con papeles al Poder Judicial, y el Poder Judicial simplemente le engavetó. No le han dado ninguna respuesta a un ofrecimiento de otro, porque no le toca a la Procuraduría, en este caso puntual, porque es una cárcel dentro del Palacio, le toca al Poder Judicial, pero como quiera ellos se ofrecieron, y no obstante la oferta, pues lo han dejado así, y no han anunciado ningún tipo de iniciativa para cambiar esta realidad. Y ojo, hay gente que dirá, bueno, son prestos. Recuerden que son preventivos, que no estamos hablando necesariamente de delincuentes. Puede que sí, puede que no, pero no tienen condenas definitivas. Pero además, no pierden su dignidad, aunque sean culpables. Y a eso voy. No obstante, yo no soy una persona de defender el garantismo en exceso. Sí lo soy de defender los derechos humanos y la dignidad del ser humano. Y eso es algo que no debe perder ni siquiera un preso condenado. O sea, mucho menos una persona que está esperando una audiencia de medida de coerción de la cual no se sabe siquiera si es un delincuente y lo tienen allí peor que un animal. Porque las condiciones en que están y los videos que vimos en S&M son, bueno, el trato peor que a un animal maltratado. Es una persona que está constantemente rescatando animales maltratados. Y eso son personas, 62 personas que están ahora mismo allí tratados peor que animales. Eso hay que resolverlo. No pueden alegar que la pandemia, que esto, porque le pusieron una solución en sus manos al Poder Judicial y no es posible que en pleno 2020 se siga teniendo esa situación tan penosa, de tanto descuido, terrible como tienen en Santo Domingo Este, con varios elementos, pero ahora además agravarla con esta cárcel improvisada. Esto no puede esperar más días y más semanas. Esto hay que resolverlo ya porque es un ilegal, eso es irregular, pero más que todo, eso es absolutamente inhumano. ¡Ajé!